Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad Hay lugar para ti Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad Hay lugar para ti Hay lamento en la mesa Dios nos ha dado a comer Hay fortaleza y mucha salud En la familia de Dios Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad Hay lugar para ti Si en la vida te faltan amigos Ven a la casa de Dios Hay lugar para todos en la familia de Dios Mucho amor y felicidad Mucho amor para ti Hay lugar para todos en la familia de Dios Dulce oración Dulce oración Te dono a influencia mundana Eleva tú mi corazón A tierno Padre celestial Oh cuántas veces tú en ti Asilio en una tentación Y cuántos bienes recibir Mediante de ti Mediante ti Dulce oración Dulce oración Dulce oración Dulce oración Dulce oración Tú llevarás mi petición A Dios que escucha con piedad Creyendo espero recibir Divina y plena bendición Y que me ayudes a vivir Con Tuo, mi Dios, Tu sea oración Y que me ayudes a vivir Felicitad Felicitad Cambió mi vida Y yo espero su venida Por mi Jesús yo tengo vida Felicitad Felicitad Es Dios Señor, Tu amor es mío y lo sé Y el secreto es Cristo en mi ser Felicitad Felicitad Es el perdón Dale a Cristo tu don Juntos iremos hacia el Señor Felicitad 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 Es el perdón Dale a Cristo tu don Juntos iremos hacia el Señor Felicitad Felicitad Dios Felicitad Dios Felicitad Dios 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 En el contigo su plazo me guarda, hijos, hoy es de su eterna redención. Salve Jesús, Salve Jesús, ¿quién me podrá apartarme? 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 Salve Jesús, ¿quién me podrá apartarme? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo es mi salvador Aleluya 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 Gloria a Dios Cristo viene Aleluya Cristo viene Aleluya Aleluya Cristo viene Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo que en un tiempo siempre vise sus ondas de amor celestial. Sus ondas de amor celestial. Sus ondas de amor celestial. Por Jesús hallado. Por su gracia y por su amor. Solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia fiel. Cerca de mi cuenta estoy. Vivo cada día. Toda gracia en su Señor. Hay el alma mía. En Jesús mi Señor. Es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. 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 Él me salvó. Cristo un día me encontró Puso en mi divino toque Y así mi ser entero cambió El toque de su mano Su gozo in un del corazón Algo, algo yo sentí Y yo salvo, yo soy poder Desde que a Jesús yo vine Desde que a Jesús yo vine Y amaste y amale Por la eternidad contale El toque de su mano Su gozo in un del corazón Algo, algo yo sentí Y yo salvo, yo soy poder Y yo salvo, yo soy poder Y yo salvo, yo soy poder